Básicamente un regalo que le hacemos a Patricio, también para juntar fuerza entre sus amigos, para enviarle fuerza a Pato. Así que, bueno, con el arte que puso NDC, Niño de Cobre, que le hizo un regalo a Patricio y que estuvimos ayudando a todos los amigos, ahora invitamos a todos a la inauguración del mural. ¿Cómo van siguiendo la causa, el hecho, obviamente el contacto con sus familiares, cómo está Patricio? Bueno, Patricio sigue internado en el Hospital Cushen, hasta el momento va mejorando muy gradualmente, pero bueno, no podemos hacer más que esto, enviarle buenas energías y juntarnos los amigos a estar con él. Bueno, por ahí para la gente que no lo conoce, ¿por qué la bicicleta y por qué Santa Fe en Bici también sumándose a esta iniciativa? Bueno, la verdad que un poco también, como decía Fernando, el mural intenta reflejar quién es Patricio en la cultura local. Es un biker de toda la vida, desde más chico andando en BMX, ya después más grande en 28 en Fixi, y siempre con una militancia muy activa, desde el grupo también Santa Fe en Bici, siempre militando en la bicicleta y bregando para que haya cada vez más espacio para la bici. Entonces un poco el mural intenta reflejar eso, quién es Patricio para la cultura local, también porque está asociado a él, siempre tuvo un recorrido importante en todo lo que es el arte callejero, grafiteando y demás. Entonces el mural que hizo Niño de Cobre, Andresito Iglesias, refleja un poco todo eso.